¿Cuál es el partido de los partidos? El Córdoba va a poner mucho énfasis y mucho interés, a pesar de que no está bien clasificado en la liga regular, pero siempre hay una motivación esta en el partido de Copa, siempre es muy interesante para cualquier equipo. Bueno, están convocados y es posible, tienen posibilidad de estar en el once, todavía lo tengo decidido, pero esta mañana no sabéis y como es habitual no digo los jugadores que van a participar. Bueno, vamos a ver si podemos finalmente contar con él porque ha tenido un problema en el recto, un pequeño problema, confiamos en poder tenerle mañana. Está claro que si le tenemos pues intentaremos que participe lógicamente. Pues bastante bien, la verdad, afortunadamente bastante bien. Vamos a ver, Gené tuvo un problemilla muscular y se le está tratando y confiamos en que se pueda recuperar lo antes posible. Bueno, hay cosas que se pueden mejorar lógicamente, pero bueno, quizás no soy yo la persona. Pero yo sí que tengo mis propias opiniones y bueno, sí que hay cosas que yo modificaría, no en Copa del Rey, sino en general, en el fútbol. ¿Cuáles son las opiniones? Bueno, bien, me gusta, es una competición yo creo que muy atractiva, que se ha vuelto a cotizar, a revalorizar la Copa del Rey, que hubo una época que se debilitó, devaluó y ahora yo creo que todos los equipos tienen un gran interés, incluidos los grandes, por la Copa del Rey, porque es un título histórico, es un título, un campeonato muy bonito y difícil a la vez, porque todos los equipos ponen un gran énfasis en la Copa del Rey. Sí, todos tenemos mucho interés, pero debemos ser conscientes también de la plantilla, de las posibilidades. Entonces, lógicamente hay que dar equilibrio para que no te pase factura en una competición u otra, o sea, que nosotros siempre competimos para intentar llegar lo más lejos. Sé que es el deseo de nuestro presidente y de todos, mío en particular y de nuestra afición, pues siempre intentar llegar lo más lejos posible. Mañana no va a ser un partido fácil, aunque llevamos ventaja. El rival, el Córdoba, estoy convencido que viene con muchísima ilusión. De hecho, la lista de convocados vienen los mejores y van a poner todo el interés del mundo en intentar darle la vuelta al resultado de la ida. Nosotros vamos a intentar hacer un buen partido, intentar mostrar nuestra mejor cara para intentar pasar a la siguiente ronda. ¿Hasta qué punto de vista nos toca este partido de mañana con respecto al partido de mañana? Bueno, nosotros, como he dicho antes, contábamos con él. No somos los únicos que tienen que jugar Copa. Hay más equipos que tienen que participar en Copa del Rey y que tienen que jugar. Sí que es verdad que nosotros tenemos el partido de liga el viernes, pero ya contábamos con ellos. O sea, que hemos hecho las cosas o estamos haciendo las cosas para que el equipo dé un buen rendimiento mañana y el próximo viernes. Bueno, utilizan un dibujo distinto y, lógicamente, cada entrenador tiene sus propias ideas, sus propios conceptos y siempre hay una variación, una modificación. Lógicamente, cuando hay un cambio de entrenador, siempre hay un intento de mejorar las prestaciones de un equipo y, bueno, pues el Córdoba tiene la intención de mejorar. Lógicamente, sabemos que no es fácil para nadie. Cuando estás en una situación no muy buena en la liga, pues no es fácil salir de esa situación. Pero, bueno, el Córdoba es un histórico, es un equipo que tiene jugadores en su plantilla, muchos de ellos que han jugado incluso en primera división y tienen una gran experiencia. Y, vuelvo a repetir, no va a ser un partido fácil, no va a ser un partido cómodo. Y yo creo que todos los jugadores de la plantilla nuestra saben que es así, así lo he trasladado, así lo he transmitido. Y, si queremos pasar la eliminatoria, tenemos que hacer un gran partido y mostrar nuestra mejor cara.